Ando ausente de un bien que adoré Apasionada por esa mujer Solo tomando disipo mis penas Con las bocas llenas para divagar Si lo hiciste con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pero recuerda que vivo entre flores Y nuevos amores me sabrán querer Si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población